¿Qué es la right? ¿Qué es la light? ¿Está este fenómeno de capa caída en nuestros días? La right nace en la década de los 2010 cuando el supremacista blanco Richard Spencer empieza a editar su revista llamada Alternative Right. Sin embargo, este término Alternative Right empieza a popularizarse gracias a foros de internet como pueden ser Reddit, su Reddit poll o por ejemplo 4chan o Right. Si se puede intuir el término All Right es un fenómeno exclusivamente estadounidense y parte de la dinámica propias de la sociedad estadounidense. Este término es imposible de explicar o este fenómeno extrema derecha es imposible de explicar si no explicamos antes Identity Politics o Políticas de la Identidad. Las políticas de identidad que se utilizan en Estados Unidos por ambos partidos políticos son una estrategia política que sirve para trazar alianzas entre distintos grupos identitarios para ganar unas elecciones. Por ejemplo, el Partido Demócrata decide beneficiar con ciertas políticas que van dirigidas a la población afroamericana o a las mujeres porque así piensa que trazando una alianza de votantes entre población negra y mujeres puede ganar unas elecciones. Pero esta Identity Politics no la utiliza únicamente el Partido Demócrata. También la utiliza el Partido Republicano. Por ejemplo, el Partido Republicano entiende a legislar para grupos como pueden ser los blancos heterosexuales ricos o, por ejemplo, los evangelistas ganando así las últimas elecciones que han podido ganar el Partido Republicano en Estados Unidos. Es cierto que el Partido Demócrata es el que más tiende a hacer esta Identity Politics y el que no se tapa en hacerla. Es decir, claramente, por ejemplo, la campaña de 2016 de Hillary Clinton era una campaña dirigida a si no me votas a mí, tú que puedes ser afroamericano o una persona negra o mujer, que sepas que con Trump va a salir peor. En cambio, el Partido Republicano con Trump en su cabeza en estas elecciones de 2016 sí que empezó a hacer una Identity Politics para intentar atraer el voto blanco. Sin embargo, no decía claramente que los blancos le tenían que votar porque si no se iban a ver sus derechos aminorados. Por lo tanto, nos encontramos con que en Estados Unidos hay un juego de identidades. Y esas identidades, muchas veces, el establishment, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, tienden a ponerlas en juego y en competición. Bueno, esto fue leído de una manera muy clara por el supremacista blanco Richard Spencer. Él dijo, si hay un juego de identidades, si hay unas identidades que están en competición y que quieren cada vez más derechos, ¿por qué la identidad blanca no puede ser otra identidad totalmente respetable que luche por sus derechos? Es decir, en su cabeza empieza a decir él, bueno, si hay un porcentaje de población negra que pide derechos para esa población, que está bien, y hay un porcentaje de población de mujeres que pide derechos para ella, ¿por qué los blancos no podemos pedir derechos para nosotros? Y aquí nace la... Richard Spencer lo que estaba haciendo es que los blancos, la blanquitud, se empezase a percibir a sí misma como un grupo victimizado por el sistema. Este grupo, los blancos, estaban victimizados por el sistema porque el sistema no les hacía caso. El sistema estaba empezando a hacer muchísimas políticas en su opinión, muchísimas políticas para la gente negra o la gente o mujeres, en cambio para los blancos no había ninguna política mientras estos se estaban empezando a empobrecer. Hay que decir que durante los años 90 se produce un proceso de fuerte deslocalización en Estados Unidos y ese proceso acaba con que una gran masa de la clase trabajadora acaba sin trabajo. ¿Por qué? Porque todas las empresas se han ido a otros lugares en lugar de estar en Estados Unidos y esos puestos de trabajo mantenerse. Por lo tanto, hay un gran empobrecimiento de toda la clase obrera, no solamente de los blancos. Gracias a su viralización en Internet, la alt-right empezó a tener cada vez más adeptos. Pero, sin embargo, tenemos que dividir entre dos tipos de alt-right. Si bien todas nacen de ese juego de identidades que Richard Spencer en 2010 empezó a vislumbrar, de decir, si hay muchísimos negros que piden sus derechos, porque las blancas no podemos pedirlas, es decir, nacen de una blanquitud victimizada, empiezan a diferenciarse de dos grupos, la alt-right más dura y una alt-right más liviana que se ha denominado como alt-light, que podrían decirse como una alt-right descafeinada. La alt-right dura es aquella que es más supremacista blanca, es decir, está basada sobre cuatro pilares. Uno, el supremacismo blanco o nacionalismo blanco. Dos, la colectivización de esta identidad y todos somos, no hay individuos dentro de esta blanquitud, es decir, todos deberíamos luchar como un colectivo. Es atea y, por ejemplo, puede defender políticas como el aborto, cosa que no podrían hacer sus compañeros de la alt-light, que es más cristiana. La alt-right también es antifeminista y anti-LGTBI. Por ejemplo, en sus filas no dejan que entre gente del colectivo. Mujeres sí que suelen dejar entrar. La alt-right dura está basada sobre todo en el nacionalismo blanco. Lo que busca esta alt-right es que, si bien no se puede, si no se va a empezar a poder luchar por sus derechos dentro del juego de identidades que hay, debería haber una segregación de todos los blancos para defender su identidad. También apuestan porque existe una suerte del genocidio blanco que se basaría en las tasas de natalidad, diciendo que cada vez hay en Estados Unidos más gente racializada y no tantos blancos, y que entonces el grupo de verdad que se tendría que defender sería la identidad blanca, serían los blancos, porque están desapareciendo. Entonces, ellos pretenden solucionar esto conformando una serie de estados que son blancos y que solamente pueden ser blancos para poder defender esa blanquitud. Tenemos a la alt-right. La alt-right tiene como gran gurú a Milos Ginapaulus. Este hombre, hay que decir, con que muchas veces se ha calificado a sí mismo como cristiano y también del colectivo LGTB porque es gay. Esta alt-right no tiene este componente supremacista blanco tan fuerte, pero aún así nace del mismo magma cultural del alt-right y del 2010 de Richard Spencer diciendo que los blancos deberían defenderse y deberían empezar a ser una identidad más que debería buscar que el Estado les defendiese o que hiciese políticas para ellos. En cambio, la alt-right no tiene este componente supremacista blanco tan fuerte. No busca hacer una secesión de blancos en la sociedad estadounidense ni busca crear un Estado totalmente blanco que defienda la blanquitud. Ellos dicen que, obviamente, están en una sociedad en la que es multiracial, pero que, por lo tanto, ellos tienen que defenderse, tienen que defender a la raza blanca como una más dentro de ese juego de identidades, sin darse cuenta que por la propia construcción de la blanquitud, la blanquitud está basada en un privilegio y fue la que creó a las otras razas en una suerte de otra edad. Es decir, la blanquitud jerárquicamente está constituida como superior, nunca puede ser victimizada porque ha sido la que ha nacido en el privilegio. Esta alt-right es más liberal, es más también libertaria, no es nada colectivista, dice que todas las personas son individuos libres y que se pueden unir o no voluntariamente, no busca colectivizar esta identidad blanca, no busca hacer un colectivo fuerte de ella. Y es más anti-intervencionista. Si bien tenemos la alt-right que dice que se tiene que crear un Estado que defienda a la blanquitud, la alt-right dice que únicamente o bien se debe defender que haya políticas que vayan en pro de defender a los blancos, o bien que los blancos se tienen que defender como sujetos individuales de estas políticas que el Estado hace en favor de otras identidades. Es decir, aquí tenemos la parte liberal. También la alt-right es cristiana, por ejemplo, suele ser más cristiana. La alt-right es totalmente atea y está a favor de derechos como pueden ser el aborto o la eutanasia. En cambio, la alt-right, al ser cristiana, está en contra de estos derechos y la mayoría de las personas que están en sus filas son anti-abortistas y anti-feministas. También la alt-right y la alt-light buscan que Estados Unidos empiece a tener una política más aislacionista, es decir, que deje de intervenir en otros países. Consideran que Estados Unidos está al borde de una guerra racial y que por lo tanto tiene que empezar a preocuparse por sus ciudadanos y no por tanto lo que pasa en otros lugares del mundo. Y por ejemplo, la alt-right dice que es totalmente o completamente estúpido que Estados Unidos envíe blancos a morir a otros países cuando ni siquiera protege a Estados Unidos a los blancos de su propio país. El mayor logro político que ha conseguido la alt-right es la victoria de Donald Trump en 2016. Sin embargo, Donald Trump, una vez que gana la presidencia en 2016, si bien lo hace ocupándose en este discurso de la alt-right diciendo que hay que defender los derechos de los blancos al igual que se defiende los derechos de los negros y que eso no debería estar mal visto, en 2016, bueno, en 2017 cuando empieza su presidencia ya empieza a intentar desvincularse de estos grupos de alt-right y empieza a vincularse más a los grupos de la alt-right más liviana. En internet, tanto en los foros de 4chan como de Reddit, empieza a haber una campaña por Unite the Right. Querían unir a toda la derecha alternativa sabiendo que había un gran cisma en su núcleo. Es decir, estaba la alt-right dura y la alt-right liviana. Entonces pretenden unirlas y para eso hacen la marcha de 2017 de echarlos bien. En esta ciudad de Virginia, al final, un simpatizante de la alt-right mata a una militante antifascista. Y aquí se produce de verdad ya el cisma completamente de la alt-right dura y la alt-right. La alt-right dura empezará a engrosar cada vez más los grupos de filonazis y neonazis que hay en Estados Unidos haciendo crecer su número. En cambio, la alt-right empezará a presentarse como una opción política más no tan radical como la alt-right que claramente es supremacista blanca y empezará a atentar a grupos del Partido Republicano hasta que al final, al final de la presidencia de Donald Trump, la mayoría de representantes del Partido Republicano parten de esta, están entre esta alt-right, tienen este discurso de la alt-right o tienen incluso algunas veces un discurso de la alt-right dura. Parece que la alt-right no está tan fuerte. Parece que desde la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 y la derrota de Donald Trump parece que se derrotó todo su discurso. Pero el Partido Republicano ha conseguido precisamente en la elección de 2020 enviar a representantes, a la Cámara de Representantes del Congreso que cada vez están más en sintonía con la alt-right y con la alt-right. Y también hay que recordar que la alt-right se disgregó. La alt-right a estar basada en teorías conspiranoicas, por ejemplo, en 2010-2013, Richard Spencer defendía que había una suerte de genocidio blanco, es normal que este fenómeno se haya disgregado en distintas teorías conspiranoicas. Por ejemplo, tendríamos la teoría conspiranoica de QAnon que nació precisamente en los mismos foros de la alt-right que pueden ser Paul de Reddit o el ya defenestrado 4chan que ya se ha convertido en 8chan. Sin embargo, grupos como QAnon, los Bugalow Fighters o los Proud Boys son grupos precisamente del alt-right. Si bien hay algunos que pueden ser más de la alt-right liviana o de la alt-right dura, se diferenciarían más en qué tipo de conspiración defienden. Por ejemplo, QAnon tiene la teoría conspiranoica de que la elección de 2020 fue el estado profundo que consiguió arrebatar el poder a Donald Trump porque Donald Trump se estaba acercando cada vez más a ese estado profundo y lo iba a destruir. Debido a esto, en 6 de enero de 2021 intentaron engrasar todo el Capitolio. Sin embargo, los Bugalow Fighters, su conspiración es que Estados Unidos está en el precipicio de la guerra civil-racial y que por lo tanto tienen que empezar a armarse y a tener cada vez más entrenamiento paramilitar para poder luchar contra otra suerte de personas que se están armando también, como podrían ser los negros, y así dar la batalla final en esta guerra civil-racial y que los blancos la ganarían. También tenemos a los Proud Boys, que parten más de ese nacionalismo cívico blanco en el cual son como una especie de juventudes que lo único que intentan hacer es defender la idea de que la identidad blanca es una identidad más y que hay que defenderla también. Hay que contar con que son un grupo muy misógeno debido a que no aceptan a mujeres en su fila. No podemos decir que el alt-right esté totalmente muerto en Estados Unidos. Bien, es cierto que ahora mismo no está tan en boga o no es tan fuerte como eran 2010-2013.